Majestad, un día muy bonito, reunión familiar, los 60 años de la infanta, a celebrar hoy, con ganas de reuniros todos, disfrutar del día, gracias, a celebrar un día muy bonito, chicos, no se cumplen 60 todos los días, reunión familiar con vuestro abuelo aquí, pasarlo muy bien, gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿A celebrar el cumpleaños de vuestra madre? Una fiesta muy especial, ¿no? Margarita, feliz de celebrar el cumpleaños de doña Elena. Doña Margarita, qué alegría, 60 años. ¡Feliz de celebrar el cumpleaños! ¡Feliz de celebrar el cumpleaños!